Los elefantes de guerra, los tanques de la antigüedad, bestias gigantes que aplastaban a las tropas enemigas como si de hormigas se tratasen. Conócelo todo sobre ellos, aquí y ahora. Los elefantes de guerra son una de esas unidades que tienen alrededor mucha incertidumbre, pues aunque puede parecer que eran el arma definitiva de los campos de batalla, vamos a ver que no era del todo así. En unos inicios, los elefantes se usaban únicamente para transporte y para labores en las que se necesita mucha fuerza, como por ejemplo, para ayudar a despejar grandes áreas de árboles, ya sea para construir o para tener campos de agricultura. Obviamente, al ver este poder, los líderes de la antigüedad pronto quisieron probar a estas bestias en el campo de batalla. Cabe destacar que para la guerra se usaban los elefantes macho, pues las hembras tenían una mayor tendencia a huir del peligro. Es por ello que las hembras se usaban más para el transporte. Vamos a ver primero el equipamiento de estos elefantes y luego veremos sus usos en las batallas. Cabe destacar también que hay varios tipos de elefantes con distintos tamaños. Tenemos, por ejemplo, a los elefantes africanos, que podían alcanzar los 3,5 metros de alto y llegar a pesar hasta 7 toneladas. Pero es que a su vez, dentro de estos hay elefantes de sabana y de bosque, los cuales también tenían diferentes tamaños. Por otro lado, tenemos a los elefantes asiáticos, que eran más pequeños y podían pesar hasta 5 toneladas. Pero no voy a meterme a analizar a los elefantes como tal, pues no es el propósito de este vídeo. Todos los elefantes debían llevar a un conductor sobre ellos para dirigirlos, al igual que un jinete guiaba su caballo o un conductor guiaba su cuadriga. Este jinete podía ir directamente encima del elefante, sin necesidad de silla ni nada. Ahora conozcamos que se le podía poner a los elefantes para hacerlos más poderosos en el combate. Los elefantes podían cargar en la batalla sin ningún tipo de protección, pues su propia piel ya era suficientemente dura como para soportar cierta cantidad de proyectiles. Ahora bien, el elefante sufría y eso podía hacer que fuese más complicado controlarlo. Y obviamente, si el elefante recibía lanzazos y flechazos, al final caía abatido por muy gruesa que fuese su piel. Es por ello que algunos reinos o imperios como el Sereucida, o más aplicar la armadura de los caballos de los catafractos pero en los elefantes. Se podía cubrir la cara y parte de la trompa con armadura de placas, y los ojos con una rejilla, de forma que la cabeza del animal estuviese muy bien protegida. El cuerpo también podía estar cubierto por armadura de placas, que solía caer por los lados como si de un vestido se tratase. Normalmente caía un poco más abajo del estómago, de forma que también se protegiese parte de las piernas. Pero claro, la armadura de placas es más cara que una cota de malla. ¿Por qué no usar esta cota de malla? Pues porque los elefantes no recibían, por norma general, ataques cortantes, es decir, ataques con una espada o un hacha, sino que usaban ataques punzantes, como lanzazos o flechazos. Y estos ataques podían fácilmente colarse por los aros de la cota de malla. Se podía incluso llegar a cubrir las orejas del elefante con más armadura de placas, lo que le otorgaba mayor protección. Pero claro, al igual que en la caballería, cuanta más armadura se le ponga a la montura, más rápido se cansará y más despacio podrá ir. Y teniendo en cuenta el tamaño de los elefantes, podemos hacernos una idea del peso que tendría su armadura. Vale, ya tenemos claras las protecciones. Vamos a ver ahora el equipo ofensivo que podían llevar. En los ejemplares más grandes, como los que usaban Imperio Seleucida, los elefantes podían llevar torres en sus grupas. Sí, sí, torres. Torres con arqueros sobre los elefantes. Y es que en estas torres podía haber entre uno y cuatro arqueros, dependiendo del tamaño del animal, porque de nuevo hay que tener en cuenta el peso total. Estos arqueros, que también podían ser jabalineros, tenían dos funciones principales. La primera era el de atacar al enemigo con proyectiles desde la ventaja que les proporcionaba la altura, permitiendo hostigar a las unidades enemigas que estaban demasiado ocupadas en evitar ser aplastadas por los elefantes. Pero también tenían la función de proteger a los paquidermos. Si había unidades de jabalineros o lanceros atacando a los elefantes, los hombres de las torres debían mantenerlos a raya para evitar que sus monturas fuesen abatidas, pues las posibilidades de sobrevivir que tenían estos hombres si su elefante caía abatido eran mínimas. En estas torres se podían instalar piezas de artillería, pero esto fue en casos anecdóticos. Se llegó a instalar piezas tipo escorpiones e incluso cañones. Sí, sí, cañones, pero no un cañón de batalla napoleónico, sino uno de menor calibre. Por su parte, los colmillos de por sí ya son un arma terrible, pero también podían mejorarse. Se diseñó una especie de hoja afilada y puntiaguda que se podía enganchar a los colmillos. Es algo como lo que vemos en pantalla, de forma que los enemigos que se acercasen demasiado saliesen mal parados. Ya hemos visto el equipamiento que los elefantes podían llevar. Vamos a ver ahora cuáles eran sus desventajas y, posteriormente, para qué se usaban estas bestias. El primer problema de los elefantes, que casi siempre se pasa por alto, es su mantenimiento. Un elefante africano come unos 200 kilos de comida diarios, unos 200 gramos por minuto. Esta cifra es sorprendente, pero la podéis comprobar en la web de National Geographic. Podríamos confiar en alimentar a los elefantes en el terreno, es decir, rapiñando el camino por el que pasa el ejército, pero no es suficiente, por lo que es preciso que los alimentos se transporten. ¿Cómo? Mediante la logística militar, la cual puedes recordar viendo el vídeo que se muestra en la parte superior derecha de la pantalla. Si tenemos una fuerza de, digamos, 25 elefantes, estamos hablando de que se necesitan 5 toneladas de alimentos diarios y solo para los elefantes. ¡Wow! Y eso que no hemos tenido en cuenta el agua. Pero supongamos que somos capaces de alimentarlos. Vale, pasemos a la siguiente desventaja. La planta de sus patas. Esta es la zona más débil del elefante, junto al vientre, y es ahí donde el enemigo por seguro atacará mediante trampas. Se pudiera llenar el campo de batalla delante de nuestra formación de abrojos, de forma que cuando los elefantes enemigos cargasen, se metiesen de lleno entre estas puntiagudas armas y se destrozasen las patas, impidiendo que causasen bajas a nuestra infantería. Por último, tenemos que los elefantes, como los caballos, no quieren problemas, por lo que es necesario llevar a cabo un proceso de entrenamiento exhaustivo que se prolonga durante años. Pensemos entonces en el tiempo que se tarda desde que el elefante nace, crece y se entrena para la batalla, y lo más importante, el gasto que supone en recursos humanos y comida. Y aún así, era fácil que los elefantes entrasen en pánico en medio de la batalla. Por ejemplo, a causa del fuego. Los enemigos podían usar fuego para aterrorizar a las bestias, y una de las formas más conocidas es el uso de cerdos incendiarios, los cuales, además de causar miedo por el fuego, chillaban de forma muy estridente, lo cual aún atemorizaba más si cabe a los elefantes. Si los elefantes se asustan, querrán huir del peligro, es decir, darán media vuelta y correrán directos a las líneas aliadas, desbaratando el frente amigo y causando numerosas bajas. Para evitar eso, los conductores de los elefantes llevaban una especie de estaca y un mazo. La estaca se apoya en la parte superior de la cabeza, y con el mazo se clavaba en el elefante, matándolo para evitar daños mayores a los compañeros. En algunos casos, para tranquilizar a los elefantes, se les podía dar vino antes de la batalla, con la idea de que fuesen más mansos y fáciles de controlar. Es hora de ver para qué se usaban. En primer lugar, miedo. La mera presencia de un solo elefante ya podía causar pavor entre las líneas enemigas, sobre todo si éstas no habían visto nunca antes a una de estas bestias. Y es que nadie en su sano juicio querría ver a un elefante de varias toneladas cargando contra él en campo abierto. La segunda función era desbaratar las líneas enemigas. Los elefantes solían colocarse en primera línea y al dar inicio a la batalla, cargaban contra la infantería enemiga, desbaratando su formación, causando el pánico y matando soldados. En ese momento, la infantería aliada cargaba y puesto que los enemigos estaban desorganizados, era fácil acabar con ellos. Eso sí, hay que tener cuidado porque a no ser que los uniformes se diferencien mucho y el elefante esté bien entrenado, el paquidermo no distinguirá entre aliados y enemigos y los matará por igual. También podían colocar a los elefantes en el flanco o las alas para cargar contra la caballería enemiga. Los caballos, asustadizos de por sí, temen a los elefantes por su tamaño y por su olor, por lo que una victoria en ese punto en principio sería sencilla. Y digo en principio porque sería así siempre y cuando la caballería enemiga no sea de hostigamiento, en cuyo caso los elefantes serían inútiles y probablemente morirían acribillados a proyectiles. Un uso curioso que tenían los elefantes era el de ponerse en un vado para detener la fuerza de la corriente y permitir así que el ejército pudiese cruzar el río sin que los soldados fuesen arrastrados por la corriente. Por supuesto, tal y como mencioné al principio, los elefantes también podían ser usados para el transporte, aunque habría que ver si era realmente rentable usar elefantes para la logística, teniendo en cuenta todo lo que consumían cada día. Y ahora yo os hago una pregunta. Si los romanos eran capaces de evolucionar su forma de combatir y adaptarse tan bien, ¿por qué no extendieron el uso de los elefantes por sus legiones? Déjame tu opinión en los comentarios y debatamos. Aquí finaliza el vídeo de hoy. Muchas gracias a todos y en especial a los patrones y senadores de la Guardia Hispana por apoyar el canal y hacer que este proyecto siga adelante. Dale a me gusta si te ha gustado el vídeo y suscríbete para no perderte ningún capítulo.